Miedo al agua, de Mónica Palacios, publicado en el libro Miedos Nunca Más, ilustraciones de Tassiana Otobis, publicado en Saúl Editora, Sao Pablo, Brasil, 2018. Llega el verano. Marco y yo soñamos con las vacaciones. Va a ser delicioso elegir nuestros programas favoritos y quedar viendo dibujos animados sin precisar que nadie nos diga que necesitamos hacer la lección o tener que ir a dormir. Lo mejor es ir a la playa. La imagen de la playa aparece en nuestros ojos como una insistente pantalla gigante. A pesar de ser tan divertido jugar con los primos a la hora de tener que entrar al agua, nos miramos con Fernando y él me dice, estoy con miedo, ¿y vos? Lo miro. No respondo, pero también estoy todo arrugado. El mundo me parece un lugar pequeñito, apretado y difícil de enfrentar. Nos gusta ver cuando el mar besa la arena, pero si nos invita a entrar lo miramos con ojos desconfiados. La posibilidad de que nos cubra de repente una ola gigante parece una traición, un engaño. Mejor no arriesgar. Entonces le digo a Marco, mira la ola, llega, besa la arena y se va también. Olas mayores pueden abrazarnos, no con el amor de mamá, sino como un oso. Mejor desistir. De pronto, papá que entendió nuestro recelo, se acercó y nos explicó que es preciso vencer el miedo. Arriesgarnos a una zambullida y podremos ver cosas nuevas. Él nos decía, ¿imaginaron ver estrellas de mar, erizos, pescados, valientes y coloridos? ¡Vamos, ánimo! Nos miramos con Marco, no nos sentimos seguros. Tenemos miedo y no queremos arriesgar. Pasaron los días. Finalmente van a comenzar las vacaciones y mamá que nos fue a buscar a la salida de la escuela contó, chicos, ahora es el mejor momento de programar clases de natación. La mamá de Marco también estaba de acuerdo y juntas eligieron una escuela que parece ser excelente, con muy pacientes y divertidos profesores. El día que fuimos a conocerla, notamos que todo salían sonrientes. Inclusive hasta un muchacho que parecía ser el profesor. Supimos que su nombre es diferente, difícil y rarísimo. Astolfo. Volvimos al día siguiente para ver una clase y apareció el profesor Astolfo, lleno de anteojos para el agua, gorras salvavidas y muchos juguetes de agua. Nos miramos con Marco y cuchicheamos que debería ser la estrategia elegida para que nos animemos a entrar. Así que acomodó todo alrededor de la piscina, nos llamó e invitó a entrar. Nos resistimos, sacudimos la cabeza, pero el profesor insistió. Después van a poder explorar las bellezas escondidas en el mar, las cascadas, los ríos, hasta podrán investigar barcos hundidos, descubrir tesoros, encontrar piezas únicas, baúles lacrados. Vamos, precisan comenzar. Damos un paso, volvemos, temblamos. Y el profesor muy serenamente nos explica que él también tenía miedo. Ahora amo el agua, nos dijo. Les voy a contar un super secreto. Mi deseo secreto es vivir en el agua. Nuestras cabezas parecían girar ante tanto miedo. Parecíamos con cara de viento. No consigue convencernos y no entramos al agua. Ni así el profesor desistió de estimularnos a entrar. Además es tan divertido, nos decía. ¡Guau! Ahora dispuestos a entrar. Yo voy adelante, marco atrás. Mirame y repetí todo lo que yo hago. Parece que el agua traga nuestro miedo y poco a poco entramos los pies, las piernas, la cola, la barriga, el pecho y solo queda el cuello y la cabeza afuera. Escuchamos la voz de Astolfo que nos dice. Ahora ya son aprendices de exploradores. Precisamos zambullir para comenzar a buscar el tesoro. Seguramente es grande y pesado. Por eso es mejor que bajemos juntos. Uno va a ayudar al otro. Respiramos hondo, pensamos en el ángel de la guarda y nos zambullimos, a pesar de habernos llenado de coraje. Respiramos hondo y llegamos al fondo. No conseguimos encontrar el tesoro. De cualquier manera fue excelente. Pasó un tiempo. Llegando Navidad, el profesor Astolfo nos dijo. Hace un cierto tiempo que estamos practicando dentro y fuera del agua. Levantó las cejas, hizo un movimiento con la nariz, carraspeó y terminó diciendo. Nuestras clases acabarán en solo dos semanas más. Creo que llegó la hora de ustedes zambullirse y bucear solitos. ¡Qué miedo! Temblamos. Y ahora se escuchó el burro de Fernando enseguida. Una respiración larga de Marco. Juro que me encogí todo, pero por ser mayor que Marco, sabía que precisaba dar el ejemplo. Comenté a Marco que estaba decidido. No podría hacer el papel de bobo. ¿Y vos? Marco respondió, yo también, intentando esconder su miedo con una voz más gruesa, claro. Se acercó el profesor Astolfo y nos dijo. Siento que ustedes están decididos y lo conseguirán. Entonces vamos ahora. Nos equipamos, antiparras y con un leve empujoncito del profesor estábamos, por primera vez, solos en el fondo de la pileta. Aunque no lo crean, la mezcla de miedo, de emoción y alegría, nos hizo ver peces por la mitad. Estrellas de mar con un solo pie, erizos sin espinas. Seguro que ellos no eran defectuosos, sino que por tener tanto, tanto miedo, abríamos solo un ojo. Miré a Marco y parecía estar sintiendo lo mismo. Poco a poco, más seguros, confiados y felices, volvimos afuera del agua y nos abrazamos. Ahí el profesor Astolfo nos dijo. Ya la etapa del miedo acabó. Ahora es tiempo de disfrutar. Cada vez que decidan entrar al agua, confíen en mis palabras. Reímos mucho. Lo habíamos conseguido. El pecho inflamado como un buñuelo. Los ojos brillando de felicidad. Nos preparamos para regresar a nuestras casas y poder compartirlo. Estoy tan feliz por nuestra etapa superada, le dije a Marco. No veo la hora de que lleven las próximas vacaciones. Vacaciones. Marco sonrió y dijo. Yo también. Quiero ir a la playa y disfrutar junto con nuestros primos mayores. Sentirme seguro y libre en el mar, como gente grande. Reímos mucho, mucho. El mundo ahora parecía un lugar más agradable para vivir.